A mí en el año 86 me dijeron que tenía síndrome de Meunier. Yo me descompongo entre cada cosa que sea un movimiento inestable, un auto que maneja. Y bueno, eso me fue limitando. Antes lo superaba y ahora ante cada cosa que se me vaya a presentar, yo pongo el freno. Si se me presenta un viaje, vos me decías en este momento, podés viajar, yo voy a pensar en la descompostura y ahí voy a buscar cualquier excusa como para no ser. Bueno, mira, hay un acontecimiento que estás recordando hoy tu inconsciente relacionado con la niñez, una situación de un viaje probablemente donde ibas en el auto, mareos, por ahí viene el tema. Es como una olla a presión en síndrome de Meunier. Fíjate. No, mamá tenía eso. Sí, en mi infancia era, cuando viajábamos, mamá vomitaba, vomitaba, nosotros vomitábamos y vomitábamos. Sí. Cada día. Bueno. Una joda. Una joda bárbara. Sí. Sí, 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 es rechazo.